Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión les traigo un video de una pregunta que me hizo una suscriptora, que es, ¿qué sucede si entreno pierna todos los días? Bien amigos, pues antes quiero pedirles una disculpa porque estoy un poco fónico, tengo un poquito irritada la garganta, ya saben los cambios de temperatura tan dramáticos y por eso me escuchan la voz un poco distinta. Bueno amigos, también quiero pedirles que le den like a este video, que lo compartan en sus redes sociales y que se suscriban al canal si es que no lo están. Bueno, pues ahora sí, vámonos de lleno con la información. Una suscriptora muy amablemente nos preguntó, ¿qué pasa si entreno pierna todos los días? Ella entrena de lunes a viernes, pero me dice, yo todos los días hago por lo menos un ejercicio de pierna. La respuesta a esa suscriptora y a muchas otras personas que tienen este tipo de preguntas es, si bien es cierto hay diferentes tipos de cuerpo, hay algunas personas que tienden a acumular más grasa en las piernas o a los lados y en la parte inferior de los glúteos, lo que las mujeres conocen como las famosas chaparreras. La mayoría de los hombres es difícil que concentren grasa en las piernas. Casi siempre los hombres concentramos más grasa de tipo abdominal, en el abdomen y en la espalda, también en la parte anterior y en la parte posterior, y en la cara, en la famosa papada y en los cachetes. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un tipo de cuerpo, sobre todo si ustedes son mujeres y entrenan pierna todos los días, pero no lo hacen de una manera tan desgastante, vamos a suponer que entrenan el lunes uno o dos ejercicios de pierna, el martes solamente hacen un ejercicio de pierna, el miércoles solamente hacen un ejercicio de pierna, el jueves hacen otra vez dos ejercicios de pierna, y el viernes solamente un ejercicio de pierna. Claro, alternando diferentes ejercicios que puede haber, por ejemplo, sentadillas, extensiones posteriores, por ejemplo, hacer desplantes, por ejemplo, hacer algunos brincos, hacer algo de cardiovascular de pierna, hacer pantorrilla, por supuesto, o sea, ir variando los ejercicios que se hacen de pierna. Si se hacen, por ejemplo, de lunes a viernes, todos estos días no tiene por qué afectarse, digamos, la musculatura de la pierna. Al contrario, el resultado es que ustedes van a tener unas piernas tonificadas, unas piernas contorneadas y unas piernas que son fuertes, que están listas para cualquier tipo de situación en la que se tenga que correr o una situación en la cual ustedes quieran utilizar sus piernas, la fuerza muscular de sus piernas. Entonces, eso es para las mujeres. En el caso de los hombres, los hombres a veces pensamos que si queremos engrosar a nuestras piernas, tenemos que hacer piernas solamente una vez a la semana. Esto es un mito, amigos, amigos hombres. Entonces, nosotros como hombres las piernas nos están cargando también todos los días y el hecho de que podamos hacer por lo menos tres veces por semana pierna nosotros como hombres nos va a ayudar inclusive a perder grasa abdominal y también nos va a ayudar a que podamos tener una mejor condición física, además de que vamos a tener unas piernas contorneadas, unas piernas firmes, fuertes y además si entrenamos tres veces por semana pierna podemos engrosar nuestra musculatura de nuestras piernas tanto a nivel de los femorales como a nivel de las pantorrillas como inclusive a nivel de los glúteos y a nivel de la cadera. Entonces, para que vean ustedes amigos y amigas que hay muchos mitos acerca de entrenar pierna, muchos, en algunos gimnasios he llegado a escuchar que solamente se debe entrenar pierna una vez a la semana muy fuerte, muy pesado, muy intenso y ya, volverlo a hacer hasta la siguiente semana. Realmente este es un mito amigos, si lo hacemos así puede ser que lleguemos a engrosar nuestras piernas pero vamos a perder poca grasa, además no es del todo saludable para nuestro corazón y nuestras arterias y además el hecho de entrenar pierna nos va a dar muchísima condición física, muchísima resistencia física también. Entonces, entrenar pierna es uno de nuestros mejores entrenamientos que podemos hacer. Para las mujeres es todavía mejor porque las mujeres es muy difícil que logren hacer piernas muy delgaditas si entrenan todos los días, al contrario, el cuerpo va mandando señales para que se vaya, digamos, restaurando más los tejidos musculares y los tejidos grasos también de las piernas y entonces vayan teniendo un mejor grosor y un mejor volumen de las piernas. Entonces, amigas, no se limiten, pueden hacer pierna varias veces por semana. Amigos hombres, no se limiten, pueden hacer pierna hasta tres veces por semana y no habrá ningún problema. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir este video. Les mando un gran abrazo y les deseo que estén muy bien. Hasta pronto.